Bienvenidos amigos, otro video mas, en esta ocasión estamos con Geta Online otra vez Ya que llegamos a la cantidad de 2500 likes Y les agradezco bastante todo el apoyo, espero que les guste mucho este nuevo video Y en esta ocasión vamos a seguir con las misiones, ok ¿Por qué no puedo entrar? Ah, ok, ok, ok Bien equipo, oh, estoy pelón, ¿qué me está sucediendo? Hey, mi cabeza A ver, a ver, hola, ¿qué tal gente? Claro, bueno, ya analizamos los datos, perfecto Ok, bueno, presionan para que se vea la pantalla de clasificación final Y, bueno, vamos a iniciar Bueno amigos, ya estamos en la misión, esto se va a poner muy bueno, equipo de golpe Esta es la pantalla de la misión final del golpe Aquí puedes determinar el porcentaje que se llevará cada miembro No me dejaron leer, ganancias de recompensa, 650 mil dólares, no puede ser Ok, esto está muy padre, pero el líder se llevó una cantidad mayor Aquí puedes ver el plan de las áreas de miembros del golpe seleccionado Pero será cuando el jugador se le haya asignado un papel Perfecto, ahorita lo que tenemos que ir a hacer es acceder a la base de la IAA Abre paso y acaba con los enemigos, evita que hackeen los servidores de la IAA Ya estamos listos, iniciar misión, ¿cómo? Oh, esto está bueno Oh, no puede ser este conjunto ¿Cuál es la ingeniería? No sé, déjenme en los comentarios ¿Este o este? Yo elijo este, la verdad Este, a ver Oh, no, este me gusta Este, este, este De 20, no, voy a agarrar el... El Karuma Vamos amigos, a ver qué tal sale esto Somos tres personas, como pueden ver Una mujer y dos hombres Veamos qué tal sale esto Musiquita, por favor Ahora, tenemos que llegar hasta allá Esperan, oh, miren, qué épico Espero no perder a la primera Sería una vergüenza total Pero vamos a ver si lo podemos lograr Está perfecto Espero que se vayan conmigo Parte... Me tocaron 26 mil dólares Creo nada más No, 260 mil dólares Ese es mi Karuma A ver, ¿alguien se quiere venir conmigo? Algo por el estilo No, bueno, van a utilizar esos super autos Acaben con ellos No hay problema, no hay problema Traigo este vehículo ¡Vamos! No, 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 no No, armas, armas Ahí está, ahí está, ahí está Vamos ¿Cuánto duran estas personas? No, carnal, no Vamos, vamos ¿Es la policía? No, no, no Es la policía Cuidado, cuidado Tenemos una vida aún Ve a la base de la IAA Ok, ya vamos a llegar ¿Para dónde, para dónde? ¿Para acá atrás? Uh, amigos Esto está cardíaco Dice que es por aquí Ok, ok Perfecto Miren esto Entramos Son las 6 pm ahorita, eh No, no En vida real Pero son ahí Son las Miren, ni siquiera yo sabía que existía esto ¿Cómo es que? No sabía esto, amigos Perdón si no hablo Pero tengo que concentrarme Eso es como las que tenemos nosotros también ¿Que me cubro? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Ok Voy a hacer esto No sé si es muy bueno Ustedes no lo intenten Pero vamos a calarlo Cuidado, cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Quítate, quítate Compañero No, no Ocupo que se quiten de ahí Ocupo que se quiten de ahí Lo veo, lo veo Miren, esta arma es muy buena Esta, esta Vámonos, vámonos Ahí está el C4 Está la alarma Está sonando la alarma Obviamente Vamos, vamos, vamos Granada Bueno, granada C4 Uh Vamos, vamos, vamos Uh, se incendiaron las personas Oh, 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 oh No, no, no No, no Son muchas Son muchas Uh Vamos Oye, ese es bueno, ese es Bueno, es bueno, es bueno Aquí hicieron barricadas Y todo con las mesas Miren Excelente Prosigamos, prosigamos Compañeros Uh, me tocó un equipo Muy bueno, eh Muy buen equipo Yo sé que algunos de ustedes También son bastantes buenos Me gustaría contratarlos Para que me ayudaran En esas misiones Perfecto Viene, 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 viene Viene, 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 viene Uh No, 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 no No, no, no Oh Se cayó Se cayó Ahora sí Viene lo chido Vamos ¿Dónde hay más gente? Uh ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos, vamos Prosigamos, prosigamos Compañeros Nos queda una vida No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos Cubriendo, cubriendo Vamos Uh Vamos, compañeros Yo los cubro Yo los cubro Viene otro, viene otro Cuidado, cuidado Precaución Precaución Fíjense en las puertas De atrás Ok, hay mucha gente Aquí, hay mucha gente Vamos Te cubro, te cubro Déjame pasar Déjame pasar Ahí está Ahí está La llevamos La llevamos Bien Vamos, vamos Rápido, rápido Cuiden, cuiden Las escaleras No viene ninguno No viene ninguno Perfecto, perfecto Vamos, vamos Perdón, amigos Y no sé qué Como que no me Hablo mucho Cosas por el estilo Pero es que me estoy Enfocando en esto De que salga perfecto Y no perder Entonces Porque ya solamente Nos queda una vida Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Cuidado, cuidado Hay mucha gente allá Hay mucha gente Wow Eso está bastante grande Bastante fenomenal Todo esto Miren Las instalaciones Super gigantes Perfecto Hay más de este lado Hay más de este lado Lo veo, lo veo Vamos, vamos, vamos Siguiente No puede ser Vienen, vienen, vienen De atrás Cuidado, cuidado Crúense, crúense Míos, míos, míos No puede ser, amigos Aquí nos llevamos A todos Esto es increíble Tengo que subir la vida Tengo que subir la vida A ver, inventario Snacks Vamos, vamos Chalecos antibalas Uh, no, no, no Eh, super pesado Ok, perfecto Ve a la sala de guerra Que supuestamente Es para acá arriba Eh, sí, sí Tenemos que subir Creo que sí Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Espérenme, espérenme ¿Para dónde? Por aquí Oh, wow Esto Está increíble Vamos a entrar aquí No, 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 no No, 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 no Ocupo a alguien Ocupo a alguien Que esté cubriendo aquí La entrada Yo cubro, yo cubro No importa, no importa O están por fuera Están por fuera Creo No, no Iba a poner una mina Eh, pero no Mejor no Vamos a sentarnos Esto está temblando Esto está Eh, usa la torreta Para ponerte pie No, quiero usar la torreta A ver Wow No puede ser Están queriendo llegar aquí Para, eh, meterse Wow, amigos Esto está increíble No, hay más por aquí Hay más Ya te vi Ya te vi, carnal Vamos, vamos Todo, todo hay que destruir No importa que no tengas personas Pero Puede ser Muy, eh Puedes salvarnos Mejor dicho Por aquí más Por aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos, vamos, vamos Helicópteros Mis compañeros Creo que Ya se levantaron No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas Se fue uno ¿Lo logramos? Lo lo... No, no La policía Ah, sí, sí, sí Está bien Oh, no puede ser, amigos Qué bueno Lo conocemos Ok Ya, eh Podemos ver que Esto va A fuerte, eh Va fuerte Esto nos está enviando Contra los rusos Entonces Ok Ok, eso está raro, eh GTA Wow, amigos Esto está increíble Ok, perfecto Vamos a salir de aquí Y vamos a retirarnos La nube de la multitud Hasta los limpiadores Podrían resolver Este problema Con Clifford Ya no hay problema Este es tu carro Y yo me voy a ir a pie Parte 1 Brecha analítica superada Si trabajas para mí Yo te voy a ir Nosotros trabajamos para ti Y tú no puedes Aplausos Nosotras Muy clever Estamos tratando de Haciendo una crisis global Y tú estás Quibblando De la ley de empleo Remindsme de explicar ¿Por qué nunca Tu nunca tuviste Una start-up Go Ballistic ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos Estos servidores civiles ¿Por qué? ¿Por qué? Socialistas ¿Por qué? ¿Por qué? People como tú Hacen a gente como yo ¿Por qué? Ok, aparte de objetivismo ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, lamentablemente Creo que es correcto Hay una submarina del marco Tenemos que descubrir Lo que está haciendo Y luego ¡No! Eso es exactamente Lo que quieren Eso es la guerra La última vez de la humanidad La última vez de la humanidad Mushroom clouds Fall out 50 generaciones De viviendo en cagos Antes de alguien Reinventa fire Necesito tu equipo Para entrar Eso Y descubre lo que sucedió Con los agentes Este hombre Ok El codename UL3 Fue kidnapped La noche Estaba mirando En los datos De nuestro departamento Y estaba en el discusión Ahora está desapareciendo Posteriormente No está muerto No está muerto Estoy seguro de eso Vamos a necesitar Un avenger Si vamos a entrar En esa submarina Hay uno En un hangar En el SIA Que mantienen Las clases En el hangar En las nubes En las nubes Bueno, también Necesitamos Riot fans También Tengo un plan Aquí Entonces Empezamos un riot Y un Estirle Esto no puede Tracar De mi No 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 Y Y Necesito Get Underwater De alguna manera Undetectable Underwater Undetectable Para Saber De la seguridad En la submarina Antes de la asaltación Ok Ok I know I know Stromberg Estas Of course You Got a couple Here That are wrecked Right here So You've got this Yeah Yeah Sure Just a little A little Vore To prevent In that case We don't need To know Anymore Let's go All of you Give me a minute Right There That's everything Plan's there Pretty obvious I'll be in touch Good luck Vamos Vamos a hacer Este Robo a un Antidisturbios Que contenga Las tarjetas De los Sangales De Aeropuerto Internacional DLS Ok Iniciar Misión No pasa Nada Perfecto Vamos A ver Que tal Sale Esto Amigos Amigos Ya estamos Llegando Al punto Perfecto Perfecto Que tenemos Que hacer Quien Quien Con quien Hablo Con quien Hablo Roba El Antidisturbios De la Policia No 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 Esto va a Estar Complicado Pero Ahorita Lo Logramos Ahorita Lo Logramos Corre 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 Lo Bueno Es que Es Blindado Lo Bueno Es que Es Blindado Perfecto Nos Subimos Y Vámonos De Aquí Corre 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 Que te voy A alcanzar Ahí viene La Policia Atras De Mi Y Me Quieren Quitar Esto Que Voy a La Sirena Me Siento Como Policia Ya De Los Videos De Policías Tenemos Bastante Movilización En esta Zona Por Parte Perfecto Por Parte De La Policia Como Apago Esto Como Apago Las Sirenas Ahí Ok Ok Para No Hacer Ruido Porque Vienen Atras De Mi No Amigos Va a Ser Bastante Difícil Perder Las Patrullas Con Este Carro Que Casi No Corre Con Este Camión Blindado Pero Bueno Vamos A ver Que tal Sale Después De Una Larga Persecución Aún No Los Perdemos Siguen Llegando Y Llegando Más Tenemos Tres Estrellas En Este Momento La Gente Como Si Nada Vamos A llamar Al Esther En Esta Ocasión Miren Quitar Nivel De Busqueda Lo Quitamos Creo Que Si Ok Perfecto Perfecto Ahora Tenemos Que Llevarlo Hasta La Guarida La 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 Base Que Tenemos Así Que Vamos Hasta Ya Así Que Nos Vemos Por Allá Bueno Ya Estoy En La Ubicación Miren Dice Que Acabe Con Estas Personas Que Tenemos Aquí Por Ejemplo Hago Esto Ellos Ni Siquieran Saben Que Los Estoy Siguiendo Me Bajo Saco Esta Este Miren Saco Este Hago Esto Pum Me Subo Y Dejen Que Acelere Dejen Que Acelere Un Poquito Que Cambie A A Verde Y Bye Bye Eh Como Lo Exploto Bye Bye Eh 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 Ahí Está Perfecto El Primero Vamos Con Los Demás Que Son Cuatro Puntos Perfecto Perfecto Dice Que Es Por Aquí Bueno Vamos A ver Que Tal Sale Esto Era Peligroso Eh Era Peligroso Porque Estamos Muy Cortito De Una Comisaria De Policías Entonces Hay Que Tener Más Precaución Está Lloviendo Wow No Había Visto Una lluvia Tan Fuerte Aquí En GTA No Se Que Este Sucediendo En Estos Momentos Pero Esperemos Que Todo Salga Bien Porque Estamos En La Misión Del Fin Del Mundo Algo Así Se Llama Esta Misión Entonces Puede Que Lleguen Suceder Eso No Lo Creo Pero Está Muy Extraño Ya Vamos A Lleguen A la Siguiente Maniobras Creo Que Me Funcionaron Entonces Las Seguire Calando Y Vamos Voy a llegar Igual Cuando Se Pare En Un Semáforo Algo Se De La Bici Adiós Carnal No Manches No Puede Ser No Me Lo Esperaba Tan Rudo Esto Pero Salió Entonces Muy Feo Muy Feo Vamos Por Aquí Vamos A Tener Que Saltar Por Aquí Miren Vámonos Mi Segundo Nombre Es Peligro Espero Que El Siguiente Vaya En Un Auto Algo Por El Estilo Ya Está Cortito Está Cortito De Aquí Ok Van Una Bici También Y Adiós Carnal No 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 En Serio De Que Están Hechos Ok Perfecto Tenemos Que Ir Por El Siguiente Que Está Muy Casi Muy Retirado No Si Nos Viene Siguiendo Ese Helicóptero Pero Desde Allá Atrás Lo Vi Entonces Espero Que No Suceda Esto Hay Que Apurarnos Porque La Lluvia Hace Que Se Vuelve Un Poquito Más Difícil Este Trabajo Por El Tema De Conducir Y Todo Por El Estilo Voy Por Aquí Vamos Adiós 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 Perfecto No 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 Hasta Me voy A cambiar El Nombre Por Chuck Noridia Ya estamos Por Llegar A la Ubicación Donde Se Encuentra Esta Persona Falta Que También Venga En bicicleta Vamos A ver Si Es Cierto Pero Creo Que Esta Si va A Venir En Auto Y Está Por Su Barrio Esto Se Va A Poner Peligroso Veamos A ver Que Tal Sale La ubicación Que Está Por Aquí Miren Es Este Vehículo Muy Bonito Carro Pero No Le va A Funcionar La Maniobra Ya Que Tenemos Un Vehículo Blindado Bastante Sencillo Esto En Realidad Está Muy Bonito El Carro Miren Es El Outrider Todo Modificado Yo Con Este Vehículo Pero Bueno Sigo Prefiriendo El Mío Ya Que Está Blindado Ok La Ubicación Dice Que Es Por Esta Uy 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 Me Salen Postes De La Nada Agarramos Esta Ubicación Por Aquí Miren Le damos Por Aquí Vueltita Cuidado Cuidado Uy No No Creo Que No fue Buena Idea Creo Que No fue Buena Idea No Fue Uy Que Es Esto Que Es Esto Por Que Tanta Gente Creo Que No Fue Buena Idea Meternos En Estos Barrios Amigos Pero Vamos Creo Que Ya Se Calmo La Gente Perfecto Perfecto Y Vamos Vamos Voy a Poner Mi Auto De Manera Que Si Lo Necesito Saga Corriendo E E E E E Wow De Eso No Me Lo Esperaba Todo Porque No Tengo Entrenamiento Militar Ok Acabo De Romper Una Puerta Vamos Vamos Que Hago Aquí Perfecto Queda alguien Queda alguien Adentro Aquí está la bolsa Abandona el departamento Esto Que Amigos Ya Ni Siquiera Tengo Vida A ver Déjame Recuperarme Snacks Perfecto Excelente Y ahora Chaleco Antibalas Super Pesado Perfecto Excelente Y Vamos Ya Vámonos De aquí Con mucho Cuidado Va a Haber Mucha Gente Eso Si Creo Yo Creo Yo Creo Yo Vamos Vamos Rápido 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 Y ahora Vamos a las Instalaciones Nuevamente Voy a hacer Un corte Como saben Está bastante Lejos Más de 8 Km Así que Nos vemos Por allá Amigos Por allá Tranquilamente Miren Ahí están Unos policías Aquí Que onda Que onda Vamos Para acá Tenemos que Ocasionar Un disturbio Con gas Lacrimógeno Pero vamos Vamos a guardarlo Todo tranquilo Lanzagras Lacrimógeno Lanzagras Lacrimógeno Lanzagras Lacrimógeno En la zona Para provocar Un disturbio Miren Hacemos esto Soltamos Corre 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 Pelea 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 Tenemos que Pelear con la gente Aquí Para que No sé por qué Para causar un disturbio Algo así Aquí quitarnos Del gas Aquí quitarnos Del gas Cuidado Cuidado Esa es una pelea Una riña O qué Nunca se peleen Amigos En la vida real Acaban de dañar Un poli Ahí Pelear con los agitadores Señora Señora Con las señoras No me meto yo Déjenlo 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 Dejen al poli Déjen al poli Montoneros Ellos van al gym Y todo Yo no Corre Corre Esto está muy fuerte Aquí me peleo Yo con la palmera No importa Ya te la sabes Palmera Montoneros Montoneros Corre 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 La vida La vida La policía Ante disturbios No 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 Roban Ante disturbios Corre 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 Me siguen Me siguen Todos Miren esta Cosa que nos vamos a robar Ahorita En estos momentos Perfecto Nos subimos No robar Sino pedir prestada Porque la necesitamos Por una misión Excelente Vámonos Y cálmense Cálmense O que Espérenme Espérenme Déjenme aquí Yo arreglar esto Déjenme arreglar esto A ver gente Cálmense Señorita Gracias Vámonos 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 Y ahora nos está siguiendo La policía Pero Uy Me iba a meter por ahí Para aplicar una maniobra Pero no salió Voy a aplicarla Que ustedes me enseñaron Que es llamar a Lester Vamos a ver si funciona Ahí está Perfecto amigos Gracias por el tip Y bueno Como cada misión Vamos hasta allá Porque como pueden ver Estamos más de 8 kilómetros Nuevamente Voy a ver si me puedo Cambiar de ubicación O comprar otro nuevo Creo que ya tengo 3 millones Entonces voy a ver Si me puedo comprar Otro un poquito más Cortito de aquí Y hacer las misiones Más rápido Así que nos vemos por allá Bueno amigos Estamos en búsqueda De unos vehículos Que están por aquí Miren Aquí va uno Ok Cuidado Cuidado Creo que ya se dio cuenta Creo que ya se dio cuenta Vamos a cerrar Aquí enfrente Ok Creo que no le importa Que vayamos aquí Abajo de él Vamos Tenemos que lograrlo Aquí Aquí Vamos Vamos Vámonos Mi carro Mi carro No puede ser amigos Como está mi vehículo What No manches Eh eh Cuidado Cuidado Miren el vehículo Que llevamos aquí En la parte de atrás Wow Creo que los vamos a arreglar O algo así Por el estilo Tengo uno Apenas Me vienen siguiendo vehículos Me vienen siguiendo Autos modificados Esto Esto se parece A A Rápidos y furiosos What En serio Ahorita que Vean Ahorita que parezca otro vehículo Esto es como tipo Rápidos y furiosos Son vehículos Totalmente modificados Y algunos se parecen A los de la película Este vehículo también No sé si lo recuerdan Déjenme aquí en los comentarios En qué película salió Como este video Miren Que es lo que les digo Son autos modificados Acá con tuning Y todo Eh Descapotables Colores acá muy Llamativos Luces de neón Y todo Vamos vamos Porque tengo Un Eh Como se le llama Esto Un Ay se me va el nombre Un almacén O estación secreta Guarida Tan lejos Porque Debo comprarme Una más cortita Amigos Ya eso es definitivo Pero no tengo Tanto dinero Solamente tengo Tres millones Y valen como Cinco o seis millones Me vienen siguiendo Me vienen siguiendo Los vehículos No puede ser Bueno Este camionete Es cuatro por cuatro Entonces Puede atravesar Por aquí Y bajar Por aquí Vamos No 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 ¿Qué está sucediendo? Vámonos 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 Está atrás de mí Está atrás de mí Viene 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 Golpe 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 Avisa Por aquí Nos metemos Con cuidado Estos carros Están bonitos Están llamativos 4x4 Acá bien pro Miren Allá se quedaron esperando A ver Si ahorita que salgan No me siguen Algo Por aquí Nos metemos Estaría bien Que hubieran hecho Una carretera Para este almacén Porque es el más lejos De hecho Este es el más barato Que hay Y está bastante lejos Me arrepiento De haberlo comprado No 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 Cuidado 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 Vamos Vamos Ya vamos a llegar Amigos Ya vamos a llegar Dice que es en esta parte Perfecto Excelente Por aquí 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 Ok Perfecto Y con esto Hemos finalizado Este video Espero que les haya gustado Mucho Pero antes Voy a enseñarles Ya entregamos Los 4 camionetas Después de tanto tiempo Ya lo hemos logrado Vamos para allá Vamos rápidamente Tenemos que llegar Hasta la H Que es la H De planeaciones Creo que así se llama Pero vamos para allá Rápidamente Por aquí Por aquí Vamos 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 Rápido 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 Ya quiero mostrarles Lo que nos falta Si viene un video Increíble Si llegamos a la meta De 2500 likes En este video Miren Aquí Entramos Perfecto Hay que esperar que cargue Está un poquito lento Aquí el internet Y miren Tenemos esta Entrega en el hangar Del aeropuerto internacional Del DLS Y roba El Avengers De seguridad De Maryweather De ahí tenemos El equipo 1 Ataca La fundidora Para rescatar a la gente El equipo 2 Proporciona Cobertura De ahí tenemos Otra misión Usa los cañones De agua Del anti Disturbios Para evitar Que los agentes Rusos Destruyan Los discos Duros Robados Y la siguiente Usa los Strong Brothers Para destruir Un convoy Antes de sumergirte Para escanear El submarino Así que Amigos Si les gusto Este video Y quieren mas Ya saben Dejen sus likes Mas de 2500 likes Compartanlo en todas Sus redes sociales Facebook Twitter Instagram Pinterest Snapchat Todas las redes sociales Que tengan Compartan este video Para llegar a muchas mas personas Y traer la segunda parte Porque Se viene bastante buena Gracias